Raquel se fue con apenas 67 años y aún tenía mucho para dar. Fue siempre palabra autorizada en innumerables temas relacionados a las letras, las artes, los medios y los derechos de los más vulnerables. Participaba en el Consejo Consultivo del Gobernador Alberto Rodríguez A. Caracterizada por una fuerte personalidad, acompañada por una enorme generosidad, siempre estaba dispuesta a ofrecer con humildad sus conocimientos a quien lo necesitara. Fue periodista en el diario Puntal, columnista del diario La Opinión y en La Voz del Sud y fue una de las fundadoras de FM Universidad durante los años que estuvo al frente de la dirección de prensa de la gestión del recordado rector Alberto Puschmuller. Sus hijos, Damián y Raiza, la impulsaban en su fuerte voluntad para nunca bajar los brazos ni en los momentos de mayor adversidad. En una de sus participaciones abiertas a la comunidad, la recordamos tan y como era ella, sin pelos en la lengua y con una lucidez incomparable. Tenemos que decir las cosas por su nombre, ya no por nosotros quizás, pero por la generación que está, por la generación que viene, los jóvenes y los niños, nuestros niños. Porque este gobierno hizo algo por los niños que no hizo nadie. Y te voy a dar solamente dos ejemplos. Una, desinstitucionalizar a los chicos que estaban encarcelados. Otra, que todos los chicos discapacitados, que eran más de 600, tuvieron su computadora. No los discriminó nadie. Entonces, a mí me parece que tenemos que hablar desde ese lugar. Decir lo que hicimos, porque yo me identifico con el proyecto de Alberto y no lo puede negar nadie. Yo he investigado, he escrito, sé lo que era San Luis y sé lo que es ahora. Para que nos podamos ocupar de las cosas que necesitamos ocuparnos. Porque no podemos perder el tiempo en gente tibia, personalista, que no tiene un proyecto colectivo, sino un proyecto personal. Porque tenemos para crecer en San Luis, es la única provincia que está en las condiciones que estamos nosotros. Gracias.